Un elemento indispensable para afrontar la pandemia del COVID-19 es reafirmar el compromiso de todos los funcionarios públicos de cero tolerancia con la corrupción. Eso es lo que hemos indicado desde el primer día de nuestro gobierno con el presidente Iván Duque. Tenemos que elevar el nivel ético de la sociedad colombiana y en el sector público tenemos que comenzar por dar ejemplo, cero tolerancia con la corrupción. Esta emergencia sanitaria conlleva condiciones que no tienen ningún precedente en la humanidad. Esto está afectando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a la salud, a la vida, a la libertad inclusive, la libertad de movilización a la que estamos tan acostumbrados. La incertidumbre financiera, el aumento en la demanda de productos esenciales, alimentos, medicamentos, elementos de aseo, la volatilidad en los precios en los mercados nacionales e internacionales. Esto afecta a todos los ciudadanos del mundo sin ninguna excepción. Los países se han visto obligados a adoptar medidas excepcionales, habilitar mecanismos que permitan agilizar la adquisición de bienes y de servicios requeridos para reaccionar con prontitud ante la necesidad rápida de dotar hospitales, de conseguir equipos nuevos, de dotar mejor al personal de la salud, de contar con test de prueba para esta pandemia. Todo esto es lo que justifica la cantidad de disposiciones legales que se expidieron durante la emergencia sanitaria, facilitando, entre otras, la contratación para hacerla más rápida, para hacerla mucho más eficiente. Pero no por ello se puede generar ningún tipo de ambigüedad en la determinación que tenemos de cuidar cada peso público. Cada uno de los centavos destinados a la salud tiene que ir a la salud. Cada centavo destinado a la alimentación para las personas más vulnerables tiene que ir hacia ese uso. Aquí no podemos de ninguna manera permitir que haya falta de transparencia, ni lavado de activos, ni sobreprecios en los alimentos o sobreprecios en los hospitales y en las dotaciones que se estén organizando de manera extraordinaria. Aquí tenemos que frenar todas esas cadenas del crimen organizado, del abuso del poder, de los desvíos y la malversación de dineros. Sabemos que los gobiernos territoriales, los gobernadores, los alcaldes, comparten nuestra preocupación, cómo atender mejor a la ciudadanía ante las amenazas evidentes de esta pandemia. Y estamos convencidos, la mayoría de nuestros mandatarios territoriales, locales, gobernadores, alcaldes, están conscientes de la necesidad de preservar cada peso público para la prioridad. Es conjurar este riesgo sobre la salud de los colombianos. Pero también sabemos que desafortunadamente a veces hay redes del crimen organizado, mafias que se han venido tomando los recursos de los colombianos desde tiempo atrás, mafias que se tomaron en el pasado reciente el sector de la salud. Y eso tenemos que acabarlo. Y en este momento enfrentarlo con toda la contundencia. Por esa razón, aquí cualquier hecho posible de corrupción que no se limita simplemente al fraude ni a la malversación de fondos, sino cualquier hecho que según el ordenamiento jurídico dé lugar a que haya cualquier irregularidad, esos hechos tienen que denunciarlos los servidores públicos de inmediato. Tienen que informar cualquier conducta que presuntamente sea irregular. o delictiva, o que esté desviando recursos. Los funcionarios todos estamos obligados a hacer una debida valoración de los riesgos. Actuar con total transparencia, con eficiencia en el manejo de esos recursos públicos. Con integridad. Aplicar de manera correcta todas las disposiciones jurídicas que están relacionadas con la contratación en materia de salud para atender esta emergencia sanitaria y todas las relacionadas con los alimentos, con todas las dotaciones, con todas esas ayudas extraordinarias que el Gobierno Nacional ha tenido que enviar a tantos sectores vulnerables de la población colombiana. Montenado por laegtía sanitaria para contactar la compañía, no océano con los Holciman